Ahora se le pone a la... A la... Mira, ¿qué haces? ¿Para los dos jugas? ¡Ahhh! Esto estará buenísimo. ¿Tú vas a hacer lo que yo digo? ¿Sale? ¿Se me ayuda? ¡Gracias! Vamos a molestar a la gente y hacer todo lo que sea divertido, ¿verdad? Pues si yo me pierdo ve mi cámara para que sepas que donde estoy y tú corres directo hacia mi, ¿sale? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno... A ver... ¡Voltegrita! 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 Para un lugar increíble ¿De acuerdo? Para molestar mucho A ver... La gasolinera... ¡Voltegrita! ¡Voltegrita! ¿Voltegrita! ¡Voltegrita! 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 Vámonos, ya llevo los refrescos Vámonos, 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 vámonos ¿Dónde estás? Vámonos, tengo el refresco, vámonos ¿Dónde? Hacia acá, hacia arriba, la subida ¿Dónde fue esto? ¿Te secuestraron? No Traigo el refresco, vámonos Espera, te faltó uno Las papas, tú tráete las papas Ok Ya, vámonos Cuidado ¿Dónde estás, hermano? Vete, vámonos Me acabó un perro, ¿ya? Oye, no me puede Me voy Voy a agarrar ese camión Y ya se fue Vamos a otro lado Vamos a la fiesta Sí, por cierto ¿Dónde está? Yo quizá Sí, así Sí, así Me voy a ir por algo para comer Ahorita te alcanzo. De verdad. Ahorita yo la hice. Ok. Ahorita lo veas. Amigo. Ven. Ah, ya sabes dónde estás. ¿Dónde estás? Es que no te encuentro. En el trampolí. En el centro de hogar. Bueno, yo me voy a salir. Ahorita me alcanzas. Ahorita me alcanzas. Pero aquí no se derrame, ¿ya o se? No. ¿De acuerdo? No se derrame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la feria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ohhh! ¡Señor! ¿Listo? ¿Ya se? ¿Listo? Sí. ¿Puedo hacer algo?